La esencia del baile de flamenco es no da pirueta, da las vueltas de tacón y sentirse ante todo macho bailando. La ciclilla es estar uno sentado y estar uno pensativo en eso y se enbuena en primera sin pensar como que se siente uno, se siente uno que va subiendo al aire y entonces viene el rebato.